Bueno, pues como que ya me gustó esto de estar en el centro y en el medio de ustedes dos, así que me voy a apropiar de la producción y que si les presento otra categoría, aquí mismo. Por supuesto, lo que sigue es el medio defensivo del año y estos son los nominados. Pues es un orgullo, la verdad. Ojalá y se pueda ganar este reconocimiento y a seguir trabajando. Imagínate, Bambam, a los 19 años, debuta a los 18, tener dos nominaciones. Extraordinario, a los 18 años, Jonathan González, dos veces nominado para el Balón de Oro. Ahí está, con esa interesa, el joven robando balones, él es uno. Un futuro enorme de Jonathan González. Sí que también sabe llegar. Limpio totalmente, limpia la barrida ahí del gallito. El fútbol es parte de mi vida, yo creo que sin él no sé dónde estaría. Campeón con León, campeón con Chivas, campeón con Santos. Qué jugador. ¿Por qué no hubiera estado el gallito en la selección? Ya no saques, Bambam, ya no saques ese tema. El gallito, fenomenal durante años y años. Y el balón de oro al medio defensivo del año es para... José el Gallito Vázquez. Felicidades, felicidades, Gallo, te lo mereces. Años y años, reitero, y con campeonatos y con títulos en el fútbol mexicano demostrándolo. Primera vez que gana este trofeo el gallito Vázquez. Felicidades. Buenas noches. Bueno, más que nada, primero agradecer a Dios, a mi familia, a mi esposa, a mi hija, al Siboldi, su cuerpo técnico, directiva y sobre todo a mis compañeros, que son los que están día a día conmigo. Muchas gracias.